Antonio Alas, de 40 años, quien era voluntario de Cruz Roja Salvadoreña, fue asesinado sobre el kilómetro 28 de la carretera Troncal del Norte. Alas iba hacia su trabajo cuando fue interceptado por desconocidos, quienes le dispararon en varias ocasiones. La víctima deja a un menor de 8 años en la orfandad. Hasta el cierre de esta nota se desconocen los motivos del crimen. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de laprensagráfica.com.